Oración al Espíritu Santo Espíritu Santo, gracias te doy por cada amanecer que me regalas. Gracias porque mis ojos se abren y porque mi cuerpo se dispone a levantarse para comenzar un nuevo día. Gracias porque tienes el hermoso detalle de permitirme compartir los días con las personas que más amo. Me lleno de alegría al saber que soy tu hijo y que me bendices con tu poder. Espíritu Santo Todopoderoso, a tu lado me siento muy seguro. Tengo la certeza de que todo lo que me proponga lo conseguiré porque estás a mi favor. Que esta oración pueda ser escuchada, la leo hacia ti con mucha humildad y devoción. Quiero agradecerte en esta mañana por mis amigos, por mi familia y por toda la gente que me colocas en mi camino y que me ayuda a ser mejor persona. También te quiero agradecer por todos los momentos que me permites compartir con ellos. Gracias porque tengo su respaldo y su apoyo en los momentos complicados. Su amor y apoyo me hacen seguir perseverando en tu camino. Gracias porque ellos son una muestra de tu amor. Bendito Espíritu Santo, porque tus obras son maravillosas y porque todo lo das sin importarte nada. Hoy quiero que me regale la oportunidad de ser un mensajero de tu amor. Señor, permíteme ser tu siervo que pueda ayudar a las personas que lo necesitan. Que mi vida sea testimonio de ti, de que te conozco y de que eres el centro de mi vida. Ilumina mis pasos este día para caminar por los senderos correctos. Dios, quiero guardar tu palabra dentro de mí, confiar en tus promesas y tener la certeza de que caminaré en victoria por tu causa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.